¿Qué tal? Aquí en Informativos Telecinco estamos haciendo ya los últimos ajustes de los nuevos estudios que vamos a empezar a utilizar a partir del lunes a las 9 de la noche. Hay muchos compañeros trabajando aquí, tratando de probar todas las opciones. Estamos haciendo ensayos ahora los compañeros del Desmarque que están también familiarizándose con el nuevo plató. Podemos enseñaros algunos elementos. Este va a ser uno de los principales, esta mesa circular, transparente, que vamos a utilizar, por supuesto, en los informativos, seguramente también en muchos programas especiales, con expertos, con analistas. Es el elemento que os vamos a desvelar hoy. Hay muchos más, muchas pantallas, muchos elementos tecnológicos que nos van a servir para contar cada detalle de la información.